Música Estamos muy contentos de esta edición número 27 del festival. Es un festival que se ha hecho ininterrumpidamente toda esta edición en pandemia, con estallido social. Y nos parece un espacio muy importante que desde su origen ha estado enfocado en abrir discusiones de temáticas relevantes, contingentes. El área en Después de T-Vox es un área que ocurre en paralelo un poco al festival. Nuestro principal objetivo es establecer nexo en general con la industria. Tenemos tres áreas principales. Una es el Docs in Progress, que lo hacemos en colaboración con Conecta, este tercer año que ya estamos haciéndolo juntos. Y de alguna manera amplificamos todas nuestras experticias o redes en función de hacer crecer estos proyectos, tanto de su nivel artístico, pero también en sus posibilidades de red de distribución. Por primer año estamos haciendo una colaboración con Australab, con la industria locarna. Sí, ahí también tenemos como paneles y es un laboratorio para preparación de chicos que trabajan especialmente en el mundo de la circulación y la distribución. Empezamos a generar esta alianza porque estábamos buscando instancias para desarrollar nuestras acciones. Son las autoras de una plataforma que se define como una plataforma de fortalecimiento del audiovisual latinoamericano. Nosotros generamos acciones en Chile, pero también fuera de Chile. Tratamos de generar alianzas, es decir, que esos eventos tengan contexto. Y la tercera iniciativa es, en conjunto, en verdad es una colaboración con Escuela Fidox. La idea un poco es conectar a los realizadores como con la gente de la industria y ayudarlos a posicionar. Hemos intentado que el área de la industria de Fidox vaya creciendo de forma orgánica y además de forma colaborativa, en que diferentes disciplinas y diferentes dimensiones de la industria creativa y de la audiovisual puedan converger en este espacio. Gracias. 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 Gracias.